Tanto dolor guardado, tanta impotencia acumulada Tratando de ser quien tú querías Tanto dolor guardado y tanta impotencia acumulada Yo me perdí, en el intento me perdí Hoy pienso en mi felicidad, en ser quien soy Y retomar la alegría y espontaneidad de la infancia Entendí que el mejor momento es estar solo conmigo Y ver recuperar mi fuerza, la que está intacta Necesito recargar mi pila sin perder la identidad pura de mi alma Aprendí a estar solo, recuperar mis fuerzas Y aunque me duela puedo avanzar y renacer